Podríamos usar la lanza de shock psíquico, me parece que lo mejor sería evitarlo. Che, ¿por qué no atacan? Oh no, no estábamos suficientemente cerca. ¡Mátenlo! Si llegamos a perder esta batalla sería absurdo. En nuestro episodio anterior nos enfrentamos a nuestros enemigos acérrimos, los fabulosos soldados. Fue un combate complicado y, para colmo, murieron familiares de Avellana y Canela. En otro orden de cosas, Quique ahora tiene un ojo biónico, así que en los próximos episodios se la va a pasar operando gente e instalando partes artificiales. Por último, fuimos a investigar una estructura antigua con tres de nuestros colonos, y en el camino de vuelta fuimos atacados por una arquera llamada Antílope, a quien capturamos, y ahora intentaremos sumar al equipo. Mientras le estamos pidiendo a Canela que coseche todo porque está bajando la temperatura, y hoy es el último día recomendado para la siembra, perdón, para la cosecha. Mois, ¿podrás ayudar? No, vos tenés ganas de ir a comer vallas, bueno. Ah, genial. La herida que tenía Benamor, el disparo que le hizo Pasky, se acaba de infectar, así que... No, atendieron con medicina de verdad, por favor. Yo sé que sos el mejor doctor de la colonia, Quique, y que además tenés un ojo biónico, pero mejor no arriesgarse. Uy, y ahora Canela, Comodoro y Benamor tienen la gripe. Bueno, vayan a hacerse entender. Puede ser que Benamor esté herido y con la gripe, pero igualmente va a dar un discurso. Que Iván está teniendo una discusión con Canela sobre insultos, por suerte no es una pelea. Y Mandarina está hablando con Benamor por largo rato sobre la amabilidad y Benamor no está de acuerdo. ¿Por qué? Ah, maldita sea. No fue un buen ritual. Este ritual nunca nos sale bien. ¿Qué pasa? La gente no tiene suficiente... Eh, no, no sé, no tengo idea. Amo las descripciones de estos libros. Acá hay un libro que se llama Cómo manejar la flora, por un tal Chris, que aparentemente es muy bueno. Pero más allá de eso, poco tiempo después de publicar el libro, el autor murió porque se enredó en una planta. Y después tenemos una novela que la autora habla sobre su amor por las cebollas frescas. Pero dice que tiene muchos agujeros argumentales. Me encantaría comprar eso, pero necesitamos dinero. No, sí, necesitamos libros también. Ya está. No, pará, pará. ¿Compramos todos los libros? Sí, ya está. Deberíamos comprar también componentes, cosas importantes, pero vamos a comprar algunos. Y ahora Antílope y Pantera se enfermaron de la gripe también, maldita sea. Sí, vayan a atenderse. Alguien me explica cómo llegó este libro a mitad de la heladera. Vamos a tener que destruir esta pared para poder sacarlo. Qué terrible. ¿Cuándo pasó esto? Avellana acaba de convertir a Antílope. ¿Cuál es el caso de la antigua anterior? Ya ni me acuerdo, ahora me voy a fijar. Pero bueno, qué bien. Así que ahora la podemos reclutar. En segundo lugar, Avellana va a utilizar sus poderes para mejorar la salud de Benamor. No sé cómo, porque no existe la magia en este mundo. Supongo que... No, la verdad es que no tengo idea cómo. Pero bueno, porque una vez más Benamor que está con la gripe está al borde de no salvarse. Así que esperemos que esto ayude. Ahí va. La idealigión de Antílope es la vía arcotécnica que suena que van a ser transhumanistas como nosotros, pero no. Son supremacistas, quieren conquistar a otras personas. Les parece que la esclavitud está bien. Así que tuvimos que convertirla. Pero bueno, ya está. Ahora es cuestión de reclutarla. Un guargo quiere comerse a Moïse. ¿Dónde está Moïse? Acá, cortando árboles y el guargo está muy cerca. Maldita sea, vamos a defendernos. Por suerte, el guargo tuvo que atravesar el río. Así que de momento no tiene acceso directo a donde estamos. Traje a la gente que está sana. Espera, que Iván, vos pensé que estabas enfermo. ¿No? Mala mía. Es una sorpresa que el guargo se esté vengando, obviamente. Uy, qué bueno. No nos hizo daño. Alguien que lo case ya. No sé quién es el encargado. No, no, no. No lo dejen tirado ahí. ¿Vos podés hacerlo? Sí, matalo. Por favor. Muchas gracias. Oh no, y en todo esto, Antílope se está lastimando a sí misma. ¿Podemos detenerla de algún modo? Que no sea lastimándola. Porque no le dieron de comer y, perdón, estábamos enfrentándonos a un guargo. Vamos a ver quién puede hacer algo al respecto. Quique la está curando a la fuerza, Antílope. No sé si se... No, todavía sigue en su estado negativo. Pero por lo menos ya no está sangrando. Qué terrible. Finalmente estamos demostrando que somos buena gente. Se están turnando para levantarle el ánimo a los enfermos. Ay, es muy tierno. Venamor, ¿Vas a morir? Parece que no. Venamor tiene un caso extremo de la gripe, pero ya se está por curar igual. Me avisan porque el virus avanzó un montón, pero la inmunidad ya casi lo superó. Estoy pensando el motivo por el cual todo el mundo se curó menos Venamor es por el hecho que tiene asma. Y estas son enfermedades respiratorias, así que muy probablemente eso no ayuda. Y eso no explicaría lo de Pantera, que también sigue enferma, pero está bastante mejor que Venamor. En fin, espero que Venamor se cure pronto. Porque tiene que dar un discurso, la gente está muy mal, de muy mal ánimo. Y ahí Venamor que ya se recuperó, está cocinando. ¿Quién más? Era bueno cocinando ahora. Oh, oh, oh. Antílope también tiene una gripe extrema. Parece que va a sobrevivir, pero... Por si, como queremos que sí viva, vamos a usar una medicina de mejor calidad que la que estábamos usando. Pero todavía faltan un par de horas. Y ahora creo que sería un buen momento para que Venamor de un discurso. Ha llegado el momento de escuchar las palabras de sabiduría de nuestro temible líder Venamor. Dice que la vida es como jugar cartas, que necesitamos gente a que haga cerveza. No, no necesitamos eso. Creo que a él le interesan las drogas, no. No particularmente. Pero a nuestra ideoligión seguro que no le gustan las drogas. Y que deberíamos ser más como suricatas. Bueno, fue un discurso que incentivó mucho a la gente. Vamos a ver. Bueno, mucho. Un poco. Pero está bien, está perfecto. Pero adóquense, necesitamos un empujoncito. Mientras no se nos murió Antílope, ¿no? No te mueras, ¿ok Antílope? Que estuvimos invirtiendo mucho esfuerzo en vos. Primero que nada, estamos reubicando a nuestros animales acá. No nos queda cerca de la base, pero en esta región está todo el metal subterráneo. Y nos arriesgamos a que lo escabemos muy profundo. Los insectos gigantes aparezcan y maten a nuestros animales. Eso no puede pasar. Así que vamos a reubicarlos. Va, ya los reubicamos. En segundo lugar, la gente se estaba muriendo de hambre. Porque las dos que no son nuestra ideologión y solamente comen comida carnívora, no tenían carne a su disposición. Así que nadie estaba cocinando. Así que le ordené a Benamor que cocine con huevos. Igual llaman de gente a cazar. Me había olvidado por completo. Así que por favor, no mueran de hambre. No, no es un buen plan. Se viene el tercer casamiento de la colonia Pasqui y Pantera. Y Mandarina puede volver a dar su orden de que la gente investigue más rápido, que igual solo ella en este momento. Se ve todo verde porque estoy viendo qué lugares tienen techo y cuáles no. Necesitamos que haya un techo por acá, porque si no va a ser cortocircuito esto. Continúan formándose las parejas. Quique y Mandarina están saliendo. ¿Tienen casi la misma edad? Sí, Quique 52, Mandarina 51. Genial, se han formado nuevas parejas, pero... Su religión les prohíbe dormir juntos hasta que se casen, así que por ahora no lo van a hacer. Nos están por atacar. Estos son los que casi nunca nos atacaron. Los corajidos de Betuay. Y nos van a hacer un asedio. Odio eso. Odio los asedios. Me ponen tan nervioso. Por suerte siempre avanza lento. El problema es que tienen armas muy buenas. Es genial eso si logramos vencerlos, porque podemos actualizar nuestras armas que ya están muy anticuadas. Pero en general... Va a ser una cosa un poco delicada. Bueno, ¿hasta dónde van a caminar estos idiotas? Ya sacaron sus armas. ¿Dónde se van a instalar? No, no me ha dado ni idea. Espero que estos soquetes no estén atacando directamente. Lo que vamos a hacer es usar la lanza de Shock Psychigo. Va a hacer que se ataquen... No, perdón. La de locura psíquica. Va a hacer que se ataquen entre sí. Y eso nos da una chance de poder atacar con cierta discreción. Ahí vamos. Están peligrosamente cerca, pero vamos de nuevo. Esto fue un error. Vengan para acá, gente. El combate ya empezó y no tengo idea de qué está sucediendo. Oh, no. No tenían que atacar a la persona que estaba con la locura psíquica. ¿Vos estás con la locura psíquica? No. Se dan cuenta lo mal que estoy manejando esta situación. Igualmente, la mayor parte de los enemigos están como caminando hacia un rumbo con mucha lentitud. A ver, ustedes no vayan a causar fuego, amigo. Vamos a venir para acá. Una vez más, no tengo idea de qué está pasando. Bien, ya están huyendo. Pero por si acaso, vamos a aprovechar la situación e irnos. Una cosa mala, pero no pudimos hacer nada para evitarlo, es que no llegaran a lanzar sus elementos para hacer el asedio. Lo que significa que sí, no nos lo lanzaron. Que no podemos apropiarnos de eso, pero bueno, sobrevivimos al ataque. Así que, la gente que ataque a distancia, vamos a ver si pueden hacer tiro al blanco con los que están vivos. Listo. Ah, Pantera. Que tuviste un colapso mental justo después del combate. Por lo menos no fue durante el combate. Bien, ya se lo va a pasar. Mientras alguien puede ir a curar a nuestro prisionero. Nuestra prisionera, perdón. Quedó una persona viva. No está en riesgo de muerte porque no está sangrando. Pero va a estar sufriendo de hipotermia. Lo vamos a capturar, pero únicamente porque... Uy, ¿qué son esos disparos? Pará. Ah, es Kike cazando al zorro. Está muy bien. El zorro nos está vengando, ¿no? No. Porque estaba en nuestro establo comiéndose las gallinas. Bueno, genial. Oh, no. El tal Ophi murió por pérdida de sangre. Pero todavía... Bueno, tenía hipotermia. Tenía desnutrición. O sea, no estaba pasándola bien. Y después de este extraño asedio, llegó el momento de que Kike le haga la operación a Comodoro. Le saque la columna vertebral y le ponga una columna vertebral biónica. Después de eso solamente nos va a faltar... Listo. Fantástico. Sale bien. No va a faltar ponerle ojos biónicos para reemplazar los que tienen cataratas. Pero sale bien. También vamos a mandar una expedición a comerciar porque necesitamos cosas. Necesitamos medicina. Necesitamos vender algunos caballos. Así que lo vamos a hacer. Ah, y ya tenemos esta fantástica estación para crear componentes. Así que lo vamos a hacer. Acomodé el lugar. Ah, bueno. Y ahora nuestra prisionera Ghost se quiere revelar. No, no, no. No es que en que Ghost se escape. Ya la dejamos con un casco mala idea. Ah. Ok. Kike necesita salir de ahí. Y Venamor. Ahí va. No, no. Se puede, se puede. Y Venamor. Deja caer tu... Tu arma. Y ahora ataca con los puños. Listo. Y ahora... Pazki y Kikevans están por ir a un pueblo imposiblemente lejano. Este que está marcado acá. Y les va... Sin caballos les llevaría 7 días que es una locura. Con caballos les va a llevar 3 que es bastante razonable. Vamos a vender casi todos los caballos pero por supuesto no vamos a dejar algunos para volver. En marcha valientes guerreros. Avellana que haces con la cabeza descubierta. Convertimos a fantasma que trató de escaparse. Ahora es momento de reclutarla para la causa. Che, todavía la dejamos con... La dejamos con un montón de armaduras y cosas de muy buena calidad. No deberíamos porque es prisionera. Ya está. Ya no creo que intente escaparse otra vez. Y ahora Antílope si quiere escapar. Pero justo habíamos quebrado su resistencia y se suponía que no iba... En fin. Oh no, ¿por qué Moise es tan lenta? Bueno ya sé, porque le falta un pulmón. Vamos gente, apuren. Antílope no nos hagas usar tus... Ah no, seguro que se va a poner a atacar a las pobres driadas. Que no tienen nada que ver con esto. Antílope. Te va a ir mal, ¿no? Que las driadas no ataquen porque están... Ahí está, listo. Uf. Mueren ocho horas. Bueno, Kike. Capturada. Y vos volvés a buscar tu espada. Bien. Reclutamos a Antílope que recién trató... De escapar. Pero ya está, ahora es parte de la colonia. Y ahora la gente de Betuay quiere que... Le regalemos cosas. No, 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 señor. Vamos a enfrentarnos. Esperemos que... Sea suficiente con dos personas que tenemos. Podríamos usar la lanza de shock psíquico. Me parece que lo mejor sería evitarlo. Che, ¿por qué no atacan? Oh no, no estábamos suficientemente cerca. Mátenlo. Si llegamos a perder esta batalla sería absurdo. Está lloviendo, ya sé, pero... Está lloviendo, ya sé, pero... Voy a enfrentar a vos mismo. Qué... Viasco todo esto, pero bueno, nada. Mejor antes que perder a Pazqui porque Keivana apenas sabe medicina. En fin, continuemos camino. Está pasando la nave espacial y... Venden un pulmón. Así que no lo vamos a llevar. Venden muchas cosas interesantes, pero realmente no tenemos dinero. Le vendimos dos de los caballos, pero hasta acá llegamos. Así que... Gracias. Espero que... Oh no, tengo que hacer algo con esto. Porque el pulmón acaba de caer dentro de este hueco. Oh, qué desilusión. Acá me informan que... Que Iván nunca vendería a nuestro prisionero como esclavo por sus creencias. No pensamos venderlo, queremos que se unara a la colonia. Estamos vendiendo casi todos nuestros caballos. Y estamos comprando a cambio de medicina que necesitamos con urgencia. Componentes avanzados para hacer más componentes. Y... Me estoy olvidando de algo. Sí, una lanza de shock de locura psíquica, perdón. Y con esto ya deberíamos ser capaces de haber hecho un buen comercio. Además de que avanzamos con uno de los objetivos. Muchas gracias, gente. En nuestro próximo episodio vamos a instalar el pulmón en Moise que compramos recién. Y vamos a ver si podemos reclutar a Ghost y a nuestro nuevo prisionero. Por el momento nos vamos con la hoja de personaje de Sihuanen Xolalpa, más conocida por su apodo Canela. Por cierto, noten su corte de pelo espectacular y ese tatuaje tan hardcore en la cabeza. En fin, parece ser que Canela no dijo una palabra hasta tener 5 años y le gustaba desaparecer en el bosque por semanas. En cuanto a personalidad, es bastante geek y ambiciosa. No le gusta interactuar con la gente, no es espontánea y no soporta las drogas, pese a que su religión no las prohíbe. Junto con Moise, es una de las dos únicas personas de la colonia que no sigue el camino del transhumanismo. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos veremos la semana que viene. ¡Gracias!